Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Hoy vamos a iniciar, por supuesto, cantando a Papa Dios, pero vamos a tomar un evangelio. Precisamente el evangelio que escuchábamos el pasado domingo, que es el evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9. Pues en torno a este tema vamos a ir desarrollando todo el programa de hoy. Recordemos que el pasado domingo escuchamos esa parábola hermosa de El Sembrador. Y hoy pues queremos compartir con ustedes un canto de ese evangelio que dice... Unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron entre reno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron. Sofocaron las plantas, y quedaron sin fruto. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros setenta. Unos ciento por uno, y otros treinta. Unos ciento por uno, y otros treinta. Unos ciento por uno, y otros treinta. D. El que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que escuche… El que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que escuche… Este Evangelio, hermanos, nos invita, por supuesto, a preguntarnos ¿En dónde estamos? ¿En el ciento por uno? ¿En el setenta? ¿En el treinta? ¿Cómo estaremos? Por eso hoy le pedimos a nuestro Señor que disponga de nuestras vidas Señor, te entregamos nuestros corazones Prepara allí ese terreno fértil, ese suelo Con toda la disposición para recibir esa semilla que tú A lo largo de nuestras vidas distribuyes Ponemos en tus manos, Señor, estos corazones Que tú has creado para que puedas Encontrar en ellos ese terreno fértil Y hacer tu voluntad siempre Bendito sea, Señor Bendito sea, Señor Unos ciento por uno Otro setenta Unos ciento por uno Y otros treinta El que tenga oídos que oiga El que tenga oídos que escuche El que tenga oídos que escuche Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad Vamos con algo de música aquí de la estación Y retornamos para el siguiente segmento de El Programa Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco Están escuchando Radio Natividad y su programa Un canto nuevo para el Señor El número de contacto del programa es el 0412-667-9976 Hoy en nuestra sección Cantemos con la Vida Pues vamos a orientarnos en función de la lectura del Evangelio Que hicimos en el primer segmento Bueno, realmente se cantó el Evangelio Uno tiene la costumbre, ¿no? Siempre decir la lectura del Evangelio Pero en este caso, bueno, igual Escuchamos el Evangelio Pero con música Y por supuesto En nuestra sección Cantemos con la Vida Pues como siempre lo hemos planteado Debemos orientarnos En nuestro camino Como de hecho dice el Evangelio A lo largo del camino Recordemos esas palabras, ¿no? Dice que una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta Porque el Señor dispone para cada uno de nosotros de un tiempo Y el Señor conoce nuestro caminar Nuestro transitar Y conoce lo largo de cada uno de nuestros caminos Cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida estimado Que solo Dios sabe Y a lo largo de ese camino La idea es que vayamos En la propuesta que por supuesto hacemos en el programa Siempre lo hacemos en función de esa expresión Vayamos cantando con la vida Y cantar con la vida No significa simplemente tomar la guitarra O tocar algún otro instrumento Y solo cantar Musicalmente hablando, no El cantar que Dios quiere de cada uno de nosotros Está claramente escrito En múltiples secciones Múltiples lecturas De las sagradas escrituras ¿Sí? Recordemos que en muchas ocasiones Se nos invita A cantar a Papá Dios Un cántico nuevo De ahí el nombre de el programa Y ese cántico nuevo ¿Sí? A lo largo de nuestro camino Debe tener muy presente Un primer escenario El escenario de Papá Dios Sembrando ¿Sí? Esparciendo Esparciendo esa semilla A lo largo de nuestros caminos Y entonces ahí viene la gran pregunta Que mismo Jesús Nos plantea De alguna forma Cuando los discípulos Le preguntan Señor Explícanos esto Porque no entendemos Entonces él explica Esta palabra Y por supuesto De una vez Al explicarla Nos pide Indirectamente Nos está diciendo A ver Pregúntense ustedes ¿En dónde está cayendo Mi semilla? ¿Está cayendo en esa parte Del camino Donde vienen los pájaros Y se la comen Y ya? Y desapareció ¿Sí? Está cayendo en esa parte Donde Pues no había mucha tierra Germina por supuesto Muy pronto Pero Como la tierra No era gruesa Los rayos del sol ¿Verdad? Marchitaron los brotes Rápidamente Y por supuesto Se secó ¿No? Ya también desapareció ¿Dónde está cayendo Esa semilla? ¿Está cayendo en tres pinos? ¿Sí? ¿Acaso hay aquellas Otras cosas Que están sofocando La palabra de Dios Otras preocupaciones Otras situaciones Que hacen que rápidamente También Deje sin fruto La palabra de Dios ¿O está cayendo En tierra buena? Ese es un primer escenario Que todos los días Nos tenemos que preguntar Y vinculándolo Como siempre lo hemos hecho Con las obras De misericordia Es donde tenemos Que plantearnos Esa propuesta Que nos plantea Directamente el Señor O sea Que nos dice De una vez Nos hizo las preguntas Del examen final En Mateo 25 Cuando nos dice Si Me vieron Nosotros mejor dicho Le preguntamos A él En esa En ese evangelio Está el momento Donde se le preguntan Señor Y cuando te vimos Desnudo Y con hambre Y sediento ¿Sí? Se lo preguntan ¿Verdad? Y entonces Él nos responde Cuando lo hicieron Con uno de los más pequeños Lo hicieron conmigo Esa es una semilla Que el Señor Ya esparce Todos los días Cada vez que recordamos Esa lectura Cada vez que Por ejemplo Aquí Tocamos ese tema De las obras De misericordia Ahí el Señor Está ¿Sí? A lo largo De sus caminos De nuestros caminos Esparciendo Esa semilla La semilla Del amor La semilla De la caridad ¿Sí? Donde nosotros A través de estas obras De misericordia Corporales Y por cierto También de las espirituales Que nunca se nos deben pasar Por alto Debemos nosotros Tener muy presentes Cuál es nuestro norte Para que A lo largo del camino Tengamos una tierra fértil Donde crezcan Esas obras De amor Esas obras De caridad Las obras De misericordia Ese es un primer escenario Pero ahora fíjense Este otro escenario Que queremos hoy Plantearles también En el programa Y es El escenario Donde Nosotros Cada uno De nosotros Debemos Decirnos No te canses De sembrar No te canses De sembrar Personalícenlo ¿Sí? Usted se llama María O se llama Pedro O se llama Luis O se llama Roxana Personalícelo Yo lo voy a personalizar Aquí también Y lo voy a Igual con ustedes Vamos a hacerlo Todos juntos Johan Cada quien dice Su nombre No te canses De sembrar A lo largo Del camino No te canses De amar ¿Sí? No te canses De sembrar A lo largo Del camino No te canses De amar Es muy importante Que nosotros mismos También lo tengamos Muy presente Porque con cada obra De misericordia Que hacemos Con cada obra De amor Con cada obra De caridad Nosotros Estamos permitiendo Que Jesús A través De nosotros También Esparza La semilla Y por Ese Estilo De vida Que cada quien Tenga Por ese Testimonio De vida Que cada quien Tenga Por ese Cantar Con la vida Que cada quien Tenga Pues el Señor Se vale de todo ello Para seguir esparciendo La semilla De alguna manera Nosotros Entonces tomamos Un protagonismo En ese instante ¿Sí? En que damos Testimonio También como Ese papel Del sembrador Obviamente El sembrador Es él Pero de alguna manera Nosotros estamos allí ¿No? Este Sumisos Serviles Totalmente Al Señor ¿Sí? Conscientes de nuestro papel De mandaderos De servidores Como usted lo quiera llamar ¿Sí? Estamos conscientes De que estamos También Colaborando En esparcir La semilla Cuando usted predica Cuando usted habla De papá Dios Cuando usted da Un buen consejo Orientado en función De la De la doctrina Que el Señor Nos ha dejado En la santa palabra Cuando nosotros Damos ese testimonio De vida Insisto mucho Porque así se llama La sección del programa Cuando nosotros cantamos Pero con la vida ¿Sí? El amor La misericordia El perdón El acompañamiento Ayudamos pues En todo lo que el Señor Nos pide que hagamos Según su voluntad Allí también Nosotros estamos A lo largo del camino Sembrando Y esparciendo El amor De Dios Entre los prójimos Así que Dos escenarios Un escenario Donde usted Se le invita A mí También se me invita A todos Se nos invita A que dispongamos Nuestro corazón Que le tengamos ahí Ese terruño Al Señor Muy preparadito Y diciéndole Como decíamos En el primer examen Señor Toma nuestro corazón Habita en él Prepáralo Como tierra fértil ¿Sí? Empecemos a quitar La maleza De nuestros corazones Ese es un primer escenario ¿Para qué? Para recibir Esa semilla Y que dé fruto Ciento por uno O el setenta O el treinta Más ¿Sí? Lo que el Señor quiera Y el otro escenario es ¿Cómo está usted Disponiendo de su vida? ¿Cómo estamos nosotros Trabajando Esta parte Donde Se nos pide Que también nosotros Sea Seamos estos Hijos De Dios Que damos testimonio De su amor Y por supuesto Con ese testimonio Con ese actuar de vida Hacemos que otras personas También Se acerquen a él Y reciban la semilla Y tengan ese deseo De seguir también A su vez Propagándola Así que Esa es la invitación De hoy a cantar con la vida Vamos con música Están escuchando Un canto nuevo para el Señor A través de Radio Natividad Si cantas Solo con la voz Por fuerzas Tendrás al fin Que callar Canta con la vida Para no callar Jamás San Agustín www.ministeriodemusica.net Y fundamusica.org Son los dos sitios web oficiales De la Fundación de Músicos Católicos Funda Música En la sección que viene a continuación Que se llama Para afinarnos En el tono perfecto De Dios Vamos a partir De la siguiente reflexión Que dice así Dame Hijo mío Tu corazón Y que tus ojos Hallen deleite En mis caminos Proverbios Capítulo 23 Versículo 26 Lo repito nuevamente Dame Dame hijo mío Tu corazón Y que tus ojos Hallen deleite En mis caminos Esto Nos da Señores Hermanos Amigos Pues Para pensar Para reflexionar Mucho Fíjense Esto es palabra de Dios Si Está tomado Del libro de los proverbios El capítulo 23 El versículo 26 Y aquí cabe siempre preguntarnos Realmente Le hemos dado nuestro corazón Al Señor Cada día de nuestra vida Le damos el corazón al Señor Porque fíjense Que una cosa muy fácil Lo hemos oído En homilías Y diversas predicaciones Que nos dicen Es muy fácil Entregarle el corazón Cuando todo está bien Cuando hay salud Cuando hay trabajo Cuando hay bonanza Cuando todo está bien Es fácil Decirle Aquí estoy Señor Gracias Señor Por todo lo que me has dado Es muy fácil Realmente Es fácil Y hay que agradecer Por esos momentos Que hemos vivido todos En algún momento De nuestras vidas Y seguro Alguno de nosotros También en este instante Lo está viviendo Pero también está La contraparte Personas que quizás En este momento Están en serias dificultades Diversas De salud De económicas Ansiedad Preocupación Todos 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 estamos en ello En esa lucha diaria Hay mañanas en que nos levantamos Muy bien Y otras mañanas que uno dice Wow Esta mañana Este día va a estar un poco complejo Pero ¿Cómo hacemos Para entregarle nuestro corazón al Señor? Bueno Ahí es donde tenemos nosotros Que disponer de herramientas La oración La oración Es la principal herramienta Para comenzar a entregarle Ese corazón al Señor Desde muy temprano Cuando sabemos que las cosas No están yendo muy bien Y decirle Cada quien busca sus recursos Está la oración Plenamente vocal Está la oración mental Que la podemos ir haciendo A lo largo de todo el día Porque la cosa ha estado complicada Bueno A orar Mientras vamos manejando Oramos mientras estamos almorzando ¿Sí? Masticando Lo podemos ir haciendo A orar Cuando sabemos que estamos en medio de ese problema Y ahí, bueno No sé Pongamos el caso Una discusión Estamos viviendo ¿No? La discusión Estamos en ella Y nos sentimos mal Porque ciertamente Lo que se está ahí planteando Pues no es muy agradable Pero ¿Qué podemos hacer nosotros Para superar aquello? Señor Aquí te entrego mi corazón En medio de este pleito Y podemos ir Mentalmente repitiendo Una jaculatoria ¿Sí? Precisamente Que va a ayudar A No solamente A que nosotros Superemos esa situación Sino que también A que los hermanos Que están en ese momento De pronto discutiendo También se calmen Y consigamos que Con la cordialidad Del respeto Y el amor por delante Se encuentren las soluciones Que se Están Requiriendo ¿Sí? Hay personas que Les gusta Escuchar música Música católica También para Entregar el corazón Al Señor Eso es válido ¿Cómo está Usted preparándose Con todas esas herramientas? Porque eso es importante Tenerlo en cuenta O sea A ver Hay personas que Y nos ha pasado Nosotros como músicos Nos sucede Que a veces Hemos hecho Rosarios cantados En comunidades ¿No? Y se nos acerca Alguien a decirnos Yo jamás Había participado En un rosario cantado Que hermoso Es el rosario cantado Me encantó Me gustó Y nunca Yo mire Yo he rezado el rosario No sé cuánto tiempo Nos cuentan anécdotas así Y qué bonito Poder haber escuchado Un rosario cantado Entonces ¿Cómo está usted Preparando Su Kit Vamos a llamarlo así Su kit De herramientas Para entregarle El corazón Al señor Y ustedes dirán Bueno A ver Cuéntenos un poquito Cuál es ese kit Bueno La oración Estábamos ahorita Comentándola Puede ser esa oración Vocal Con cualquiera De las oraciones Que usted conoce Desde niño Puede ser esa oración Mental Puede Obviamente Tanto vocal o mental Puede ser Utilizada una Jaculatoria También en estos días Me preguntaba alguien ¿Qué es eso de una Jaculatoria? Johan Bueno Es una oración Muy breve Fíjense que nosotros De hecho en la misma Fundación de Músicos Católicos Todos los días Estamos dados a la tarea Por el WhatsApp Por el Telegram Por las redes sociales De la fundación De compartir una Jaculatoria Cantada ¿De dónde sacamos Esa jaculatoria? Que es una breve Oración Señor En vos confío ¿Sí? Eso es Una jaculatoria Bueno Las estamos extrayendo En el caso De las jaculatorias Cantadas Que nosotros Difundimos a través De nuestras redes De la antífona De los salmos Responsoriales De cada día ¿Y qué es eso De la antífona? Bueno La antífona Es esa respuesta Que nosotros damos En la Eucaristía ¿Ok? Cuando se está leyendo El salmo responsorial Por ejemplo Si usted Revisa La jaculatoria De hoy La de hoy Nos está Diciendo Lo siguiente Se la voy a leer Por acá Dice A ver A ver A ver Busquen Al Señor Y vivirán Busquen Al Señor Y vivirán Esa es la respuesta Al salmo responsorial De hoy En la Eucaristía El que va a la Eucaristía O el que ya fue Sabe que esa fue La que se hizo hoy Bueno Eso lo hemos musicalizado Y entonces Lo cantamos Esa es una herramienta También No nos olvidemos De tener la palabra De Dios También Allá a la mano Porque podemos Orar Con la palabra De Dios Podemos hacerlo También Escuchando música Prendemos Por supuesto Radio Natividad O buscamos En internet Música Y de esa manera Vamos Preparando Nuestro corazón Para entregárselo Al Señor Porque el Señor Nos está diciendo Hijo mío Dame tu corazón Y empatándole un poco Con lo del sembrador Pues si le entregamos El corazón al Señor El Señor ¿Qué va a hacer con el corazón? El Señor no va a dejar Desierto ese corazón El Señor lo va a sembrar De amor Y el Señor va a hacer Que allí florezca Gran cantidad de fruto Porque se lo dimos a Él Al final de cuentas Eso es de Él Él nos lo prestó Para que Nos permita Vivir ¿Sí? Con este cuerpo Unos años A lo largo del camino Que Él disponga Y a su vez Nos invita al Señor Con los proverbios ¿Sí? Con este versículo De los proverbios Y repito El capítulo 23 Versículo 26 Nos dice Y que tus ojos Hallen deleite En mis caminos Es decir Entregándole el corazón Al Señor Todos los días En medio de las preocupaciones Porque es que De eso se trata En el momento de la dificultad Pues con más razón Hay que entregárselo al Señor Señor Mi corazón Se está llenando De espinos Mi corazón Está aquí Hoy En este momento Amaneció Con una maleza Con una cantidad De cosas Que quieren opacar El amor La misericordia Tu Tu gran Tu gran Tu gran Este Tu grandísima providencia Entonces Por supuesto Se lo entregamos al Señor Y una vez que Se lo entregamos al Señor Nuestros ojos Hallan deleite En los caminos Porque el Señor Nos va a hacer transitar Por caminos Maravillosos Cuando Le entregamos el corazón A Él Hágalo Hagámoslo Todos los días Miren que hace falta Y ya a través de todas Estas herramientas Ese kit de herramientas La oración ¿Verdad? La palabra de Dios Apóyenlo con música También Pues vamos a poder Transitar A lo largo del camino Sabiendo que es Él El que está Llevando Las riendas De nuestra Vida Estamos escuchando Un canto nuevo Para el Señor Y esa pues es la Recomendación Para que hoy Afinemos Nuestro corazón En el tono Perfecto de Papá Dios La mejor afinación Dame Hijo Mío Tu corazón Y que tus ojos Hallen deleite En mis caminos Vamos con música Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Una iglesia sin música Es como un cuerpo Sin alma San Juan Bosco 0412 66 7 99 76 Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Y ese es el número De contacto De El programa Bueno Y vanando un poco Todo esto Que hoy estamos Compartiendo Referente A La palabra De Dios Que nos habla De esta bonita Enseñanza Del sembrador Y vanándolo Con el No te canses De sembrar No te canses De amar Y con nuestra sección Para afinarnos En el tono Perfecto Que nos decía Dame Hijo mío Tu corazón Y que tus ojos Hallen deleite En mis caminos Pues en nuestra sección De música litúrgica Que son los dos segmentos Que restan Pues queremos hablar Un poco De lo importante De dar testimonio De vida Como músicos Católicos Dar testimonio De vida Como músicos Católicos Yo no sé ustedes Hermanos Yo me imagino Que todos Tenemos este mismo deseo ¿No? Pero a mí Me emociona Me ilusiona A ver Si realmente Me apasiona mucho El saber Que muchas más personas Cada día Se acerquen Y le canten A papá Dios A mí De verdad Me motiva Mucho Cuando veo Esa Cantidad de niños Cantándole al Señor Cantidad de personas Adultas Cantándole al Señor Es una emoción Muy grande La que yo En lo personal Siento En mi corazón Y busco Que cada día Se sume más gente Si posible En los coritos Por encargo del Señor Pues Se me han sido A mí asignados Y siempre tenemos Las inscripciones Abiertas A esos coros Valga la cuña ¿No? De una vez El que quiera Pues sí No es más Sino que se contacta Al teléfono Y de una vez Entra al coro Infantil O al coro De adultos Aquí nunca hay Periodos de inscripciones Abiertas No, no Es todo el año Las inscripciones Están abiertas Incluso hasta me llama Mucho la atención Porque hay gente Que me escribe Y me dice ¿Y cuánto cobran Por participar en el coro? Y yo le digo No, no, no ¿Cómo va a creer Que uno cobra por eso? Eso es totalmente gratuito Siempre hemos tenido La premisa De que hay que cantar Por devoción Más no por comisión De eso podemos hablar Otro día Por cierto Porque ese es otro tema Interesante Que habría que compartirlo ¿No? Cantar por Por devociones Lo que debemos hacer Y no por comisión Que no, bueno Me pagaron Y voy a cantar La misa Si no me pagan Entonces no canto La misa De hecho Algo por el estilo Pasó en estos días ¿No? Pero ya les digo Tema de otro programa Puede ser Esto del cantar Por devoción Más no por comisión Pero bueno Hablando un poquito De esto Del dar testimonio Es que nosotros Como músicos católicos Recordemos Ese doble escenario ¿No? Que en la sección Cantemos Con la vida Planteábamos El primer escenario Por supuesto El Señor Siempre Siempre Todo el año A cada segundo De nuestra vida Sembrando Esparciendo Su semilla ¿Verdad? Y cómo está Nuestro corazón Recibiendo Esa semilla Entonces tenemos También Lo que Él Nos plantea En la palabra De Dios Cayó a lo largo Del camino Y los pájaros Se la comieron Cayó En terreno Que no tenía Mucha tierra El sol secó Entonces por tanto Esas plantitas Cayó entre espinos Tampoco se hizo Mayor cosa ahí Porque no dio fruto Esas plantas Y cayó En tierra fértil Entonces cada uno De nosotros Como músicos católicos Tiene que estar También pensando Y ya va Cómo está mi corazón Aquí dispuesto Esto que yo Yo estoy cantando Porque es que aquí Sucede algo interesante Que va de la mano Del segundo escenario Que planteamos En el cantemos Con la vida Y ese escenario Donde cada uno De nosotros Cada uno De nosotros Tiene la comisión También Por aquello Del vayan Y prediquen El evangelio Por todo el mundo Cada uno De nosotros Tiene la comisión De no cansarnos De sembrar Y en el caso De los músicos católicos Pues lo hacemos Cantando Como a veces Uno incluso Escucha la expresión Por ahí Dígalo cantando Entonces nosotros Pues exacto Estamos en ese mismo plan Mientras unos hermanos Lo hacen Pues solo Con la voz Hablada Nosotros lo hacemos Con la voz Cantada Entonces cantamos El evangelio Cantamos la palabra De Dios Y cantamos Una cantidad De valores ¿Verdad? Cristianos A través de otras Canciones Que se interpretan En rosarios En adoraciones En adoraciones Eucarísticas Convivencias Encuentros Etcétera Y en ese momento En que estamos Tanto ejerciendo El rol De los comisionados A propagar La palabra de Dios Esparcir la semilla Como en el momento En que estamos Recibiendo Nosotros Mismo La palabra de Dios Porque eso es un Eso es un loop Es una cosa cíclica Por un lado Uno debe estar Cantando La palabra de Dios ¿Verdad? Propagándola Y por otro lado Uno debe estar Como que también Meditándola Recibiéndole Diciendo Upa Ya va ¿Cómo está mi corazón hoy? Con esto que yo estoy cantando Realmente lo estoy recibiendo Imagínense Estamos un día cantando Un tema Un canto de perdón Y de misericordia Y obvio Otros lo están escuchando Nosotros en ese momento Pues somos mandaderos Portavoces Fieles Cornetas O micrófonos Del Señor ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo Su palabra Con una melodía Cantándola Otro la está escuchando Y nosotros a su vez También la estamos escuchando Fíjense que tenemos Un doble rol En ese momento Porque estamos propagándola Y a su vez Estamos recibiéndola Y cuando la recibimos Es donde debemos pensar Ya va Y mi corazón De verdad Estará Hoy dispuesto Hoy tiene la tierra fértil O hay Hay por ahí Algunos abrojos Algunas espinas Algunas cosas Una maleza Que tenga que cortar Porque es que no me hace clic Esto de la misericordia Del perdón Hoy no Porque acaba de pelear Con fulano De tal Es más No me gustó Que llegó X El parroco El compañero de coro Y me dijo Esta canción No se puede cantar Porque no es litúrgica Y entonces ya con eso Me molesté Y este que me va a venir A mí a decir Si es litúrgica o no Si yo tengo cantando Aquí es el que tenía Diez años de edad Y este señor Apenas tiene un año Aquí en la parroquia Ahora va a venir A decirme que puedo cantar Eso nos pasa Y aparece la soberbia En ese corazón Y aparece el rencor En ese corazón O aparece la envidia En ese corazón Y al rato tomo la guitarra Y empiezo a cantar Al perdón Y a la misericordia Por supuesto El Espíritu Santo Es maravilloso Y se vale de ese trabajo Seguramente Para que otras personas Están ahí Con su corazón Sí Dispuesto Y en tierra fértil Y reciban la palabra de Dios Y en ellos de fruto Pero en el de Y en el de nosotros ¿Cómo va a ser Para dar frutos Están llenos De espinos Y de maleza Y demás? Hay que arrancar eso hermanos Entonces el tema De dar testimonios Es en su doble fase Por un lado Que cuando lo cantemos Por supuesto Lo hagamos de manera tal De que El trabajo sea bien Desarrollado Para que la persona Que lo está Escuchando Pues Diga Sí mira es coherente Lo que estoy escuchando Pero que también lo vean En nuestra vida Para que más coherente sea Para que digan Es que definitivamente Esta persona vive lo que canta Esta persona vive lo que canta Eso debemos plantearnoslo siempre Como cantores de Papa Dios Vamos con música Y regresamos Para cerrar esta sección De música litúrgica Que siempre tenemos aquí En nuestro programa Un canto nuevo con el Señor 0412 667 9976 Vos por fuerzas tendrás Al fin que callar Canta con la vida Para no callar jamás San Agustín Están en sintonía De un canto nuevo Para el Señor A través de Radio Natividad El número de contacto 0412 667 9976 Bueno en esta última sección Que venimos comentando previamente De música litúrgica Pues hacemos esa invitación Definitivamente Como músicos de Papa Dios A dar testimonio De vida Y de esa manera Pues prepararnos Cada vez que vamos a cantar Para poder Primero ser Plenas cornetas Micrófonos E instrumentos Del Señor Que es el Sembrador Si Uno Y dos Para que nosotros También dispongamos Nuestro corazón Para que esa palabra De Dios Que vamos a cantar Que vamos a propagar A través de la música También encuentre Terreno fértil En nuestras vidas Si Eso es algo Que debemos pedirle Siempre Y por tanto Quiero proponerles A todos Sé que muchos lo hacen Muchísimos coros Lo hacen Y es la oración La oración Antes de comenzar Cada eucaristía O cada actividad Una convivencia Lo que sea Hasta un rosario O sea Todo 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 En todo momento Hagan una oración Hagamos una oración Al Señor Donde le podamos decir Cada quien con sus palabras Pues Señor Aquí estoy yo Para cantar Según tu voluntad Para hacer Tu voluntad Que yo sea Tu corneta Que yo sea Tu micrófono Que tú dirijas Este coro Que tú Compongas Estas canciones Que tú Toques estos instrumentos Que nosotros Tal cual Seamos instrumentos Plenos tuyos Señor Y cantemos Según tu voluntad Esa es una de las propuestas Con las que quiero Entonces cerrar El programa De hoy Agradeciendo Por supuesto A todos Por su sintonía Muchas muchas gracias Por estar allí Siguiendo El programa Y También Nos despedimos En nombre de todo El equipo Que hace posible Que Radio Natividad Llegue a ustedes En todos Los momentos Del día Saludos En mi nombre También Johan Parilli Y los invito Para una próxima edición De Un Canto Nuevo Para el Señor A través de Radio Natividad Hasta pronto Llegamos al final Y queremos invitarlos A escuchar La próxima edición De su programa Un Canto Nuevo Para el Señor Que Dios Todopoderoso Pueda oír El canto Y la música De sus corazones Cada día Hasta una próxima Oportunidad